Buenas tardes compañeros integrantes de la Comun, muchas gracias por la tercera invitación, bienvenidos a esta décima sesión ordinaria, la que realiza en las oficinas que ocupa la Facultad de Recuperación de Acción, ubicado en la calle Zaragoza 426, tercer piso, por lo que siendo las 13 horas con 14 minutos, del día viernes 30 de junio, damos inicio y en cumplimiento al primer punto de orden de este día, solicito al Secretario Técnico y Profesor Gustavo Guillermo Rodríguez, me apoya y no revista de asistencia, por favor. Gracias, así como me lo indica, a continuación, Sergio Armando Chávez Dabalos, Presidente Municipal y Presidente de la CIMUR. Con su representación, presidente. Maestro Arquitecto Carlos Romero Sánchez, Procurador de Desarrollo Urbano, Síndico Municipal y Soledad Maestro Holanderos. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Ana Priscila González García. Presente. Regidores de Garrafuato Bañales Orozco. Presente con la representación. Regidora Rocía Cosa Cervantes. Presente. Regidor Manuel Náquera Martínez. Presente. Maestra Isabel, Celia Isabel Gauna Ruiz de León. Presente. Licenciado César Gerardo, Esquibes Garzón, Directora Catazo. Son mayoría en su totalidad de coro. En consecuencia, se declara la existencia de coro y si declaran valios los acuerdos y trabajos que en estas sesiones se realicen, así como formalmente abierta la presente sesión a dilante de la Comisión Municipal de Regularización, solicitándole nuevamente al Secretario Técnico me apoye con la lectura y el orden del día propuesto para la presente sesión. Como me instruye, pasando al segundo punto, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de coro en su caso. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acto de la novena sesión de la Comun, con la 21-24. Número 4, presentación del estudio y obtención de los elementos técnicos. Número 6, presentación del dictamen y de acreditación de propiedad. Número 7, presentación de estudios y análisis de resolución del asentamiento urbano, la Compraría 13. Número 8, asuntos varios. Número 9, clausura y señalamiento de la próxima sesión interna. Se somete a su consideración del orden del día y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Referente al tercer punto, que es la lectura y en su caso aprobación del acta de la novena sesión de la Comun, con la 21-24 del día 26 de mayo del 2023. Se somete a su consideración a los integrantes de la Comun, se omita la lectura, así como que se apruebe el contenido del acta de la sesión ordinaria de la Comun, celebrada el 26 de mayo del presente, en razón de que se les hizo llegar a sus colores electrónicos la misma para su revisión, con lo que se somete a votación, si es de aprobarse, lo manifiestan levantando su mano. Como se le indica, el cuarto punto del orden del día es referente a la presentación del estudio y opinión de los elementos técnicos y sociales del predio interurbano localizado en la calle Privedad, en algo 133. En consecuencia, se somete a votación de los integrantes de esta comisión la aprobación, estudio y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales, y se procederá al paso del estudio, análisis y resolución para los efectos del artículo 20 de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos del Estado de Jalisco. Y en su caso, solicitar a proveer un dictamen de procedencia y dar continuidad al trámite de regularización del predio señalado. En votación económica, levantando la mano, les pregunto si se aprueba. Como se le indica, el quinto punto del orden del día es referente a la presentación del 91 nuevas solicitudes de distribución de diversos polígonos. Se somete a votación de los integrantes de esta comisión la evaluación del 91 nuevas solicitudes e iniciar el proceso de sustanciación y el proceso de vinculación, dado que cumple con los requisitos de ley y de votación económica. Levantando la mano, les pregunto a ustedes si es aprobable. El sexto punto del orden del día es referente a la presentación de 56 dictámenes de acreditación de propiedad, así como 8 dictámenes de propiedad de áreas de educación y vialidades municipales. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes de esta comisión los 56 dictámenes de acreditación de propiedad, así como 8 dictámenes de propiedad de áreas de donación y vialidades municipales, para su aprobación y firma del documento e instrucción de su fara certificación. De igual manera, para el desahogo del séptimo punto del orden del día, que es referente a la presentación del estudio, análisis y resolución del asentamiento humano, llamado la Compradía 3. Se somete a votación de los integrantes de esta comisión el estudio, análisis y resolución de asentamientos mencionados para solicitar a Prodeur el dictamen de procedencia en los términos del artículo 20 de la ley, dando así continuidad al trámite de regularización y titulación de acreditación económica, levantando la mano, les pregunto si es aprobable. Gracias. En consecuencia, como se le indica, el octavo punto del orden del día es referente a asuntos varios, por lo que le solicito pregunte a los asistentes si tienen algún asunto al respecto. ¿Alguien quiere hacer toda la voz en los asuntos varios? Se le informa que el que ha sido aprobado el punto del asunto varios, pasaremos al punto noveno y último, que es el cierre y la progresión del siguiente sesión. Para dar cumplimiento al noveno y último punto de establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar los sistemas de la comisión. Por lo anterior, andamos con clausurada la presenta sesión urbinaria de esta comisión, siendo las 13 horas por 22 minutos del día viernes 30 de junio del año último. Es cuanto. Para antes, yo quisiera hacerles un comentario.